Cuenta con una maestría en marketing digital y e-commerce que le hizo descubrir su pasión por el marketing y la data aplicada a negocios digitales. Actualmente es el CEO de la tienda en línea de Central Gourmet, dedicada a la venta de insumos para repostería y una de las referentes de esta industria en México. Él es Pedro Valdés y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido Pedro, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Igualmente Edgar, gracias por la invitación. Pero platícanos quién es Pedro, por qué estudió ingeniería y luego dijo ya la ingeniería no y se cambió de actividad. Platícanos. Pues la verdad es que la ingeniería y lo que estoy haciendo ahorita están muy de la mano. Al fin del día la data es marketing digital, los negocios es data y la ingeniería es montones de numerosidad. Y en todo eso encuentras negocios, encuentras marketing digital, encuentras creatividad y creación. Y parecería que son mundos muy distintos, pero en realidad van de la mano y te ayudan a hacer este negocio. Pero pláticame, ya me platicaste lo del tema de ingeniería, pero ¿quién es Pedro? Pues mira, soy una persona de 38 años, ya soy un chavo ruco si me quieres llamar así. La verdad es que siempre he estado buscando alternativas a lo que hago, busco optimizar, busco mejorar, busco ahorrar costos, busco hacer más que menos, busco que las cosas sean mejores. Amo hacer ejercicio, tengo un montón de mascotas. Y siempre estoy pensando cómo hacer algo mejor con lo que tengo, con lo mucho o poco que tenga o lo que me den. Siempre estoy tratando de que sean cosas mucho más veloces, mucho más actuales y pues mucho más benéficas para la persona que le esté tocando estar conmigo. Oye, Central Gourmet es una de las tiendas más importantes en cuanto a los insumos de repostería. Así es. Entonces, platícanos un poco y cuál fue la evolución o cuál fue el momento para entrar a e-commerce. Ok. Central Gourmet es una empresa que ya tiene muchos en el mercado mexicano, es muy conocido por los reposteros. Y son personas con muchísima visión. Es un negocio de visión de siempre. Y con esa misma visión, buscando competir, ganar a los competidores, ofrecer algo a sus clientes de venta y otro alcance en el país, pues tuvimos la idea de tener un e-commerce con ellos. Y la verdad es que ha funcionado muy bien porque atraen nuevos clientes, atraen mayoristas, hay gente de la zona mismo que no los conocía, que le estamos dando servicio hoy, porque los productos que hay aquí no llegan allá tal vez. Entonces, bueno, pues ha sido un gran beneficio para todos, tanto el negocio como para los consumidores. ¿Cómo fue el proceso para introducirlo a e-commerce? Fue un poquito complicado, sobre todo porque la visión inicial que se tenía era muy mayorista, muy al negocio tradicional. Después de hacer algunas pruebas con esa visión y esa forma de trabajar anterior, no funcionó porque no está actualizado. Y se decidió hacer todo un nuevo equipo, una nueva filosofía, una nueva forma de vivir del negocio y se hizo aparte otro negocio. Es lo mismo, es de las mismas personas, es de la misma familia, pero todo es distinto, el inventario, la forma de pensar, la gente, la forma de proceder, la forma de sustituir, la logística. Se opera como dos negocios totalmente diferentes. Es un negocio totalmente diferente. Con sus estructuras. Sabemos que para todo el tema de e-commerce, la logística es muy importante y en México, en años anteriores, siempre teníamos problemas de logística, de entregas. Hoy que hemos evolucionado y que la pandemia nos dio un empujón a todos, tanto al consumidor como al proveedor de necesidades, les llamo yo. Sí, sí. ¿Cómo fue ese paso? ¿Con qué cosas se enfrentaron y cómo lo fueron arreglando? Porque ahorita estás comentando tú que fueron al e-commerce para ser alguien diferenciador sobre los otros competidores, sobre el mismo mercado. Dar ese paso, tener más alcances, estar en más puntos de la república. Pero el tema de la logística y de la entrega, hoy en día, cuando tienes tantas opciones, luego cuando vas a adquirir algo por internet, ya encontraste el producto y ahora quieres ver quién te lo va a entregar primero. Claro. No importa que lo vayas a ocupar en 10 días, no hablando de un producto que tenga caducidad, pero de los productos que no tienen caducidad, aunque no lo vayas a ocupar ahorita, siempre buscas quién te lo va a entregar primero, como para ir viendo que efectivamente te lo entregan primero. Claro. ¿Cómo pudieron pasar y cuáles fueron sus principales problemas con el tema de la logística? Bueno, ahí es justo donde entró el ingeniero industrial. Toda ingeniero industrial te enseña ese tipo de cosas. Problemas que hubo fue conocer a los proveedores logísticos, quiénes eran los confiables y cuáles eran los que cumplían el tiempo. Incluso hay logística que te entrega antes de lo que ellos prometen. Tú conoces sus tiempos, los mides los tiempos de entrega y claro que hay que darle un colchón al cliente por si el producto no te ha llegado. Normalmente debes tenerlo, pero si alguna razón no tienes el producto claro en tu almacén, te tengas un colchón. Si el logístico se retrasó, si hubo un problema de robo, de clima, lo que sea, siempre es bueno tener eso. Después de hacer pruebas con tres logísticas principalmente, nos decantamos por una y después probamos tres más, que son nuestro soporte. Hoy tenemos tres logísticas de preferencia, que tenemos 3.3 días de entrega en promedio. Yo entrego en ese tiempo a mi gente en promedio. Es un súper buen tiempo. No me fallan, entregan en el tiempo que ellos prometen, incluso antes, lo cual es increíble. Sobre el punto que tocas de que la gente está buscando quién entrega primero, sí, sí existe ese tipo de personas, hay muchísimos. Y también existen otro tipo de negocios que entregan mucho más rápido. Algunos marketplaces se han profesionalizado en ser muy rápidos. Sin embargo, el consumidor hoy ya no está tan enganchado con recibirlo de volado. Lo que quiere es tener un producto seguro, de calidad y con excelente servicio al cliente. Pero ahí entramos en un tema de satisfacción del cliente, porque me imagino, tú estás preparado para generarle una satisfacción al cliente, generarle una experiencia con lo que estás entregando. Pero si falla la logística, aunque le estés dando la mejor satisfacción, la mejor experiencia, el mejor producto, a lo mejor no queda satisfecho. Porque muchos clientes no están pensando que hay una empresa que es la encargada de recoger el producto en el almacén e irlo a entregar o como trabaja en cada una de estas empresas de logística. Entonces, muchos pueden etiquetar ese error a quien se lo están adquiriendo. Claro. Bueno, ahí ya conozco a mis socios logísticos. La verdad es que mi margen de error en lo que comentas es del 1% y a veces hasta menos. Es muy bajo. Y la otra, tengo un servicio al cliente súper bien capacitado, muy amable y tenemos muchísima flexibilidad para tratar de que la gente sea una mala experiencia, buscar cómo arreglamos. Oye, igual te puedo dar un descuento, te puedo dar gratis, te regreso tu costo de envío. Entonces, hay como muchas otras maneras. Y cuando no va a llegar, ¿usted lo contacta? Sí, yo lo contacto. De hecho, nosotros siempre estamos revisando el tiempo de tránsito. Y si en algún momento va a haber un retraso o por alguna razón sabemos que ya no va a llegar, nosotros empaquetamos otra vez el producto, se lo enviamos al cliente y nosotros nos encargamos de lo que pase con el producto en tránsito. En lo que eso ya es nuestro, nos absorbemos el problema. Entonces, Pedro, aquí estamos metiendo el tema de los números, hablando de la ingeniería y de la data para poder entregar una mejor experiencia. Así es. Así es. Hay que saber cómo trabajan ellos, cómo trabajamos nosotros, nuestro tiempo de preparación de producto, nuestro tiempo de surtido y nuestro tiempo de entrega. Y claro, tener un socio logístico que cumpla con los tiempos es vital y ya nos conocemos bien. Y cuando ellos prometen, bajo ya una experiencia larga, tenemos cinco años entregando productos de esta manera, ya sabemos que nuestro margen de error es de 1%. Es muy bajo. Oye, Pedro, tienes muchos productos. Así es. Entonces, eso genera todavía cierta complejidad porque puedes tener algunos productos que son los que normalmente pides o productos de temporalidad, pero luego se genera la moda de un producto de una cierta zona geográfica o algo y que a lo mejor no estabas con el inventario y te lo empiezan a pedir. ¿Eso puede generar conflicto? ¿Cómo lo solucionas? ¿Generan más de ese producto? ¿Cómo operan ese tipo de situaciones que seguramente con tanto producto ya lo han de haber vivido en diferentes ocasiones? Ya lo pasamos y ya también está superado. Tenemos una división de productos por tipo A, B y C. A es más importante, B y C hasta el menos importante. Bueno, sabemos nuestra demanda y sobre eso hacemos proyecciones y son bastante exactas. Y esta proyección también nos ayuda a mantener un cash flow bastante sano y un inventario bajo. Y bueno, con el producto de moda, de inmediato, como tenemos información data en tiempo real, son seis horas de retraso, más o menos, no es mucho, podemos accionar de inmediato. Es muy eficiente. Sí, y mi proveedor, que es Central Gourmet, somos nosotros mismos, bueno, conozco muy bien cómo funciona y claro que tenemos el beneficio de tener un surtido más rápido hacia la tienda en línea aquí en ese mismo negocio y mi tiempo de reacción es veloz. Tengo entre 24 y 48 horas. Yo ya tengo el producto conmigo, listo para mandar a mi cliente. Bueno, evidentemente con esta relación que se tiene con Central Gourmet, separando la parte de e-commerce, entonces ya no tienes la necesidad de que si hay algún producto que a ti no te están pidiendo, que lo saques de stock o lo dejes de publicitar, porque cuando te lo piden, Central Gourmet lo tiene, entonces se lo solicita. ¿Correcto? Sí, parcialmente correcto, porque yo a Central Gourmet le compro como si fuera un distribuidor más. Ok. Como si yo fuera su mayorista. Ok. Entonces sí me tienen cierta prioridad, claro que sí, pero igual sus tiempos de entrega conmigo voy igual que con todos los demás. Yo ahí es donde yo más bien hago mi back, reviso mis compras y sobre eso hago mi tiempo de surtido. O sea, yo sé que mi tiempo de surtido es de hasta 48 horas y sobre eso trabajo. ¿Y te encaja en algún producto que te dicen y también tienes que vender esto? Me ha tocado varias veces, me ha tocado, me han metido en graves problemas, créeme que no han metido en graves problemas, porque hay algunos productos que ellos no han podido vender por su tipo de clientes, porque igual no lo han podido mostrar igual. Y te toca. Pero hemos sacado la carta, lo hemos sacado y hemos dado adelante. Al final ya, pues Internet tiene ese escaparte infinito para mostrar lo que igualmente hay un cliente que no podía ver en su punto de venta o de su distribución y nosotros ahí lo sacamos. ¿Cómo generas la promoción de la parte de ustedes o la división o la empresa de e-commerce para todavía tener más alcance? Pues mira, utilizamos Facebook Ads, Instagram Ads, Google. Nuestro Google es nuestro mejor amigo. Y todas las técnicas de e-commerce y marketing digital, especialmente SEO, para posicionar nuestra marca y nuestro producto en la primera página. Te voy a dar un dato. El SEO, que de pronto hay personas que no lo valoran tanto porque tienen resultados en el mismo día, en un mes o tres días. O sea, inmediatos, el SEO te va a dar resultados en medio y largo plazo. Pero una vez que te da resultados, es la gloria. Yo tengo un entre 60 y 70% de mi venta mensual. Está hecho a través del posicionamiento de la primera página de Google. Es decir, no me cuesta ya. Ya hice la inversión del pasado, pero la gente me busca, me encuentra en la primera página y orgánicamente me compra. ¿Qué viene para ustedes en e-commerce? ¿Qué es lo que sigue? ¿Nos vamos a quedar en cómo va la ola? ¿O ya estamos generando ingeniería o una nueva forma de todavía impactar más en el mercado que ustedes tienen? Sí, pues mira, hay varias tendencias que vienen que nosotros no habíamos tomado y es el momento de hacerlo. El mercado está competido. El tema económico, sabes que también en muchas personas se le está complicando. Vamos a meter planes de suscripción, planes de lealtad, algunos descuentos, puntos. Eso es algo que tenemos en mente y meter otras categorías de productos. No tenemos hoy en día todas las categorías que tiene central como tal, porque son un montón. Entonces estamos definiendo si las metemos dentro de la misma tienda de línea como central o si lo vamos a meter bajo otro nombre de negocio. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, productos para mixología. Que no está directamente relacionado con la repostería, pero lo tenemos. Bueno, estamos tomando elección y también estamos probando, de hecho, en este momento, si funciona con nosotros o mejor lo hacemos hacia otra tienda en línea o cómo lo vamos a hacer. Sí, porque me imagino que analizan mucho a su consumidor y también le han de hacer propuestas respecto a ciertos productos, ¿no? El que te consume y luego le dices, oye, chécate este o pruébate este o algo así. Y eso va generando que vayan creciendo en el espectro. Sí. El email marketing de todos los contactos que ya tenemos siempre saben qué es lo que tenemos nuevo. A través de publicidad siempre tenemos publicidad de lo nuevo para que la gente conozca que también lo tenemos. O a través de la misma página vamos poniendo anuncios publicitarios para que conozcan nuestros nuevos productos y categorías en todos lados de la página. No hay manera que no entres a central duermet y no veas algo que nosotros decidamos que veas. Claro. Ahora, a ver, Pedro, de que dijeron o de que iniciaron la primera postura de decir vámonos al e-commerce, ¿a que se fueron al e-commerce cuánto tiempo pasó y por qué pasó tanto tiempo? Pasó seis meses. Y lo que pasó fue solamente por decidir y montar todo lo que tenemos que montar. Sobre todo por el montaje del producto. El montaje del producto es tardadísimo. No hubo un tema de temor porque de alguna manera con los productos que ustedes manejan simplemente era buscar un mercado más grande vía plataforma. Vía plataforma. Así es. Y ya hay experiencias sobre los productos que teníamos que tomar primero. No sabíamos cuál era el primero que tenemos que empujar para empezar a darle este aliento de vida a la plataforma, al e-commerce. Y ya sabíamos cuál es el producto uno, el segundo que vamos a meter y así sucesivamente. Entonces ya también hay un expertise detrás, una gran asesoría de Central Gourmet con el cual decidimos ir metiendo categorías en tal orden. Y ha funcionado muy bien. Oye, Pedro, hay muchas personas que quieren o han pensado en meterse a e-commerce, pero por diferentes cosas no lo han hecho. Muchas veces es temor y muchas veces es desconocimiento. ¿Tú qué le podrías sugerir a todas las personas que nos están viendo el día de hoy que se atrevan? ¿Qué recomendación les darías para que den el paso y puedan entrar a e-commerce para sus diferentes productos o servicios que quieran vender? Primero, que no tengan miedo. El miedo es lo que a muchas personas se los lleva. Que tengan una inversión bien guardada para seguir adelante. Que prevean bien su inversión que van a hacer al menos en seis meses para que puedan ese negocio mantener. ¿Por qué? Porque vas a tener que meterlo en publicidad, en plataformas, tal vez en alguna agencia, en algún diseñador, que lo preveas bien. Si tú produces el producto, pues, que te cambien el costo de producción. Si lo compras, bueno, que te asegures de alguna manera que no te cambien el producto. Pues, que tengas la inversión guardada y si le vas a pagar a alguien más para que te ayude algún profesional en e-commerce, pues, también tengas su fee. Y, bueno, pues, asesórate bien con una persona que te ayude. E-commerce es un magnífico canal de venta, pero igual que todos los negocios, es complejo. ¿Qué más sigue? Independientemente de lo que estamos hablando en las nuevas plataformas, ustedes como grupo, ¿traen algún otro proyecto en mente? Aparte del inicial que tenían y luego pasarse a e-commerce. ¿Están buscando algún otro canal o alguna otra forma de llegar? ¿Más puntos de venta? ¿Qué es lo que viene para ustedes? Actualmente se están creando nuevas tiendas físicas y con las nuevas tiendas físicas, el tema de un canal que ya lo estamos haciendo, lo estamos tomando mucho más en serio. O sea, la experiencia de compra del usuario en e-commerce, en puntos de venta y en todos los canales digitales que pueda aparecer Central Gourmet, lo estamos fortaleciendo muchísimo. Hay un estudio que más o menos en la década de los 70, 80, decía que con solo 7 contactos una persona podía decantarse por comprar algo y conducir a una marca. Hoy en día esos 7 se convirtieron en 21 y un poquito más. Por eso necesita estar en redes sociales, en sitios web, en aplicaciones, en puntos de venta, estar presente. Entonces ahorita estamos buscando esa forma de cómo hacer mucho más presencia y fortalecer esa presencia y bueno, pues seguir adelante como los líderes. Pedro, ¿qué más le pudieras decir a nuestra audiencia? ¿Qué les gustaría generar una recomendación? Ya no para el tema de e-commerce, sino para que innoven, para que generen desarrollo, para que se atrevan a generar alguna startup o algo. ¿Qué les podrías decir? No tengan miedo. Eso es muy importante. Si van a hacer algún tipo de negocio, no importa cuál, debe ser una devoción, debe ser un estilo de vida, debe ser una forma de vivir, debe ser su devoción. El cliente es primero. Claro que hay veces que hay que cuidarse del cliente, a veces el cliente es un poquito pasado y listo. Pero de verdad que el servicio hacia el cliente es muy importante, acercarse a él, platicar, este tema de cámbiate de casco, labo el baño, soy aguador, soy el de servicios al cliente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, te da ideas, el cliente te habla, el cliente le gusta compartir contigo cuando estás haciendo el negocio y hay veces que ellos te dan la llave y te dan la magia, ¿no? Entonces, acercarse a eso al servicio. Y muy importante, reinviertan lo que van ganando y dividanlo en otra bolsa de sus gastos del día a día y su contabilidad, por favor, traigan la impecable. Porque luego eso mata. Eso mata. La contabilidad mata. Hay que hacerse amigo de SAT. Totalmente, la SAT es un gran amigo. Yo creo que con esas cosas, tienes las cosas más importantes y básicas para tener un negocio sano, en realidad. Pedro, quiero agradecerte tu tiempo. Quiero agradecer todo lo que nos has comentado, pero sobre todo quiero agradecer porque eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Pedro. A ti, Edgar. Qué gusto conocerte. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja. Gracias por ver el video.